A raíz de que llegó el Estado Pinacho Sánchez como presidente del tribunal, se interesó mucho en que se retomaran estos encuentros regionales en virtud de que se trata de intercambio de opiniones entre los diversos actores del sistema. Abordamos diferentes temas, de tal suerte que lleguemos a un acuerdo. Además de que es académico, es práctico. Se atiende no nada más al interior del tribunal, sino también a los compañeros de fuera del tribunal, como son los defensores públicos o los ministerios públicos. Ahora tuvimos la oportunidad de estar aquí platicando con la barra, ellos nos van a apoyar mucho con los asesores de las víctimas, que es un elemento importantísimo. Estamos muy contentos por ello y se los agradecemos mucho. El Tribunal Superior de Justicia del Estado nos va a impartir un curso especializado para que nosotros seamos profesionales en la defensa de los intereses de todas las víctimas que pidan nuestra colaboración. El servicio que le vamos a brindar a la víctima es gratuito para aquella que no tenga recursos económicos para contratar los servicios de un abogado particular que la defienda en el proceso penal. Cuidado, 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 cuidado.